El presidente electo Guillermo Lazo presentó a 14 ministros y secretarios de Estado que formarán parte de su gabinete. Corte Nacional de Justicia declara inocentes a los hermanos Isaías de Peculado en el caso Filan Banco. La Asamblea Nacional con 70 votos de Creo, Pachacuti, ID e Independientes nombraron a los miembros de las 15 comisiones especializadas. Corte Nacional dispone que las clases presenciales sigan suspendidas y se mantenga el teletrabajo una vez que termine el estado de excepción. Israel y Palestina acuerdan un alto al fuego que entrará en vigencia este viernes. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día y atención, el ministro de salud aseguró una nueva variante proveniente de Sudáfrica. Detalles más adelante. Y ahora les contamos que la Corte Nacional de Justicia ratificó la inocencia de los hermanos Isaías por Peculado en el caso Filan Banco. Con la sentencia, según el representante de los acreedores, Oscar Ayerbe, cerca de 21 mil clientes perdieron la totalidad de sus depósitos. La Corte Nacional de Justicia ratificó el estado de inocencia de los hermanos William y Roberto Isaías enjuiciados por el aparente delito de Peculado tras la quiebra de Filan Banco en julio del 2001. El abogado de los ex dueños del extinto banco indicó que se trata de una sentencia de última instancia. Estamos hablando exclusivamente de los préstamos de liquidez del Banco Central a Filan Banco durante los meses de septiembre a diciembre del año 1998. Hay que recordar que el caso se remonta a la época del feriado bancario. En ese entonces, en contra de los hermanos Isaías, se iniciaron procesos legales. El 11 de abril del 2012, la misma Corte condenó a ambos a ocho años de prisión, pero no demoraron en presentar recursos legales al fallo. El caso queda cerrado para los Isaías en el momento en que estén revocados los autos de prisión, en que esté desistido el pedido de extradición a Estados Unidos. Con eso cierra el capítulo de la privación de los derechos a los Isaías. Para el representante de los acreedores de Filan Banco, Oscar Ayerbe, la decisión de la Corte le resulta increíble, pero sabe que ya no hay nada que hacer. Es una sentencia de última instancia. Estamos indignados con lo que acaba de pasar el día de hoy. Las muertes y sufrimiento que causaron a cientos de miles de familias ecuatorianas. Esto es impersonable. Según Ayerbe, en aproximadamente 20 años de lucha, unos 21 mil acreedores no lograron recuperar un centavo. Y con esta decisión prácticamente lo perdieron todo. No creo que podamos hacer ninguna otra gestión jurídica y menos aún devolver recursos a creedores que perdieron definitivamente su dinero. En cuanto a los bienes incautados por el Estado, la defensa de los hermanos William y Roberto Isaías indicó que es un tema resuelto en el año 2014 y que nada tiene que ver con la ratificación de inocencia por peculado. El problema de los bienes confiscados es un problema que fue resuelto en el 2014 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y ya ordenaron su devolución y estamos en proceso de cumplimiento en Ginebra. Dentro de la decisión judicial, los magistrados indicaron que el fallo que declara inocente a los hermanos Isaías no implica la devolución de los bienes incautados. El presidente electo Guillermo Lazo presentó a catorce ministros y secretarios de Estado que serán parte de su gabinete. Fue vía telemática que el presidente electo Guillermo Lazo dio a conocer los 10 nuevos ministros que liderarán en este nuevo gobierno. Los retos son grandes y sus propuestas son estas. Una política exterior abierta, enmarcada en los principios que animan a la convivencia pacífica de las naciones. Mauricio Montalvo será el nuevo canciller del Ecuador a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. El almirante Fernando Donoso estará a cargo del Ministerio de Defensa. La lucha contra el narcotráfico y contra la delincuencia organizada será una prioridad. Desde el Ministerio de Finanzas, Simón Cueva liderará esta cartera de Estado. Necesitamos una economía que se fortalezca, que logre crecimiento y empleo de calidad. Necesitamos una economía fiscalmente sostenible. De seguro un reto grande para el país es el manejo del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables. Roberto Salas aseguró que romperá las cadenas de la corrupción. Vamos a duplicar la producción diaria de petróleo. Es esperable para financiar el plan de desarrollo que tiene el país. Entre las figuras femeninas, la exasambleísta Tangy Vera estará a cargo del Ministerio de Agricultura. Créditos al 1% de interés y hasta 30 años plazo. Así también, en materia de conectividad y telecomunicaciones, Viana Maíno liderará esta cartera de Estado. A cada rincón del país, en los próximos dos años, presidente, siguiendo su compromiso, tendremos a un país interconectado en cada rincón. Julio José Prado será el nuevo ministro de producción. Mayor calidad, mayor productividad, bajarles costos y trabas a las empresas para que puedan justamente ir a lo que queremos, que es que puedan ir a competir en el exterior. A cargo del Ministerio de Ambiente y Agua estará Gustavo Manrique, quien aseguró una transición hacia una economía verde. En cuanto a una gestión emergente en materia de empleo, el exasambleísta Patricio Donoso estará a cargo. Los jóvenes estudien y trabajen. Es perverso que el Estado ecuatoriano lo obligue al joven que quiere estudiar, que lo deje de hacer porque tiene que trabajar. Lazo indicó que el primer decreto que se firmará al inicio de su gobierno es un código de ética que velará por la correcta administración pública, informó Caterine Aguirre. Por fin y tras varios intentos, se logró concretar la integración de las comisiones y el Comité de Ética en la Asamblea Nacional. Sin embargo, en varias votaciones se pudo observar que no existe una gran mayoría consolidada. Esta depende del tema a qué se trata. Tras el tercer intento, la Asamblea Nacional logró conformar las 15 comisiones. Esta vez hubo hasta lágrimas del asambleísta Berta Sánchez, a quien por varias ocasiones sus compañeros de Pachacútic se le acercaron para demandar su voto. No querían estar en las comisiones, fueran distribuidas y claro, entonces esto generó un malestar, pero este malestar conversando se pudo superar. No faltó quienes se sienten relegados. Es el caso del Partido Social Cristiano. Cumpliendo un poco lo que hicieron desde el principio, nos han declarado la guerra a quienes fuimos sus aliados electorales, a quienes fuimos sus aliados en la victoria también. Unión por la esperanza une es como ala del correísmo. También se fue con un sabor agridulce. De las manos se le fue comisiones como la de fiscalización, un régimen económico que tanto anhelaba. Finalmente hoy se concretaron, no todo el mundo está a gusto. La izquierda democrática sin querer ver peros, contenta con la Comisión de Salud. Y vamos a hacer que la salud funcione en el país, legislando y fiscalizando. Bastaron unos cuantos minutos para actos seguido dejar disipar sentimientos encontrados. Y como un solo cuerpo colegiado, aún no son ofestejar la integración del Comité de Ética. ¿Qué lo integra? José Chimbo de Pachacuti, Freddy Rojas de Creo, Marjorie Chávez del Partido Social Cristiano, Luisa González de Únes y Dalton Basigalupo de la izquierda democrática. Yo creo que estamos conformes con lo que hoy se ha resuelto. No podía esperar más. El pueblo está cansado de peleas, de discordias, de actitudes negativas. En medio de todo esto César Monge con un pie adentro y otro afuera del legislativo, una vez que su designación como ministro de gobierno cada vez tomó fuerza. Si en el transcurso del día esto se va oficializando, pues presentaré efectivamente mi renuncia. Así la Asamblea Nacional en medio de frenadas y aceleraciones busca salir adelante, informó Héctor Romero. El COE Nacional anunció las medidas que regirán en todo el país a partir de este viernes 21 de mayo, luego que finalice el estado de excepción. Aseguraron que los resultados de las restricciones son alentadores, sin embargo, esto es refutado por el Colegio de Médicos de Pichincha. Culminado el estado de excepción este jueves 20 de mayo a las 23 horas con 59 minutos, en el país ahora las medidas en el marco de la pandemia se tomarán bajo normas ordinarias y dependiendo de las competencias de cada autoridad en los diferentes cantones y provincias. Por ello, el COE Nacional, por su parte, ratificó las medidas que se mantendrán en todo el territorio. Se dispone el teletrabajo para el sector público y privado a excepción de actividades esenciales. Se prohíben eventos públicos masivos. Se mantiene suspendidas las clases presenciales a nivel nacional. Se mantiene suspendida la venta de licor los días domingos. Esto a fin de no perder lo ganado, pues según las autoridades los resultados del estado de excepción son positivos. Ha generado un decrecimiento en todos los datos sensibles. Se evidencia una disminución del 17% de ocupación de camas hospitalarias. Se redujo el 4% en ocupación de UCI, el cuidado intensivo. También se redujo el 61.90% en listas de espera para hospitalización. Se redujo también el 54.55% en listas de espera en cuidado intensivo. Resultados con los cuales no está de acuerdo el Colegio de Médicos de Pichincha. Víctor Álvarez, presidente de la institución, asegura que los hospitales siguen en condiciones críticas. No existe un oxigenamiento en el sistema sanitario como tal. Se habla que ha habido una disminución del 94 a 92% de la ocupación de las camas de cuidados intensivos. Si tenemos camas libres, ¿por qué tenemos una lista de espera? Lo justifica indicando que si bien a nivel nacional el número de contagios descendió, esta lógica no se debe trasladar a un análisis independiente de cada ciudad. Por ejemplo, en Quito. En Quito no disminuyeron los casos, aumentaron. Tuvimos 9.800 casos en el mes de abril, del primero al 19 de abril y del primero al 19 de mayo, 10.179. Es decir, tuvimos 375 pacientes más positivos. Ante ello, las autoridades aclaran que la intención de las medidas adoptadas fue con el fin de reducir la tendencia de crecimiento que se empezó a disparar y que de no haber sido así, hoy otra historia se estaría contando. No se iba en 28 días a dejar en cero, pero era lo que pedíamos, es una oxigenación. Eso significa que ha ayudado parar Ecuador y vacunar más. Finalmente exhortaron a los municipios para que tomen las medidas necesarias que contengan la pandemia. En Quito informó Adriana Rojas. Terminado el estado de excepción, desde este viernes entrará a regir las medidas impuestas por el COE Metropolitano de Quito. En la resolución consta que durante el feriado existirá libre circulación, así también que se reaperturarán gimnasios con aforo del 30%. La resolución del COE Metropolitano mantiene algunas restricciones anteriores, pero también se incorporan nuevos puntos. Por ejemplo, la apertura de lugares como teatros, cines y gimnasios bajo un aforo determinado. Los cines, los teatros, los auditorios y los gimnasios que no podrán hacer actividades de contacto en los mismos estarán con un aforo del 30%. Restaurantes, agencias bancarias, centros comerciales, supermercados y mercados continuarán con el aforo del 50%. De otra parte, el hoy no circula, de cuatro placas por día se retomarán. De lunes a jueves en el horario de 6 de la mañana a 8 de la noche, el día viernes también hay restricción por placa desde las 6 de la mañana hasta las 23 horas. Mientras que desde las 23 horas del sábado hasta las 6 de la mañana del domingo, la restricción vehicular será total. Durante el feriado las cosas cambian. De las 6 de la mañana del día domingo hasta el lunes, 24 horas, en que es feriado, hay libre movilidad. Continuando con la movilidad, los salvoconductos que se encontraban suspendidos hasta antes del estado de excepción vuelven a regir. Es importante indicar que en el caso de que se tengan turnos para la revisión técnica vehicular, se tengan turnos para la vacunación o para licencias, el turno, la impresión del documento para el turno, será el documento habilitante para poder circular. Aunque de alguna manera se permite mayor libertad en la circulación, se recomienda a la ciudadanía cuidarse de manera estricta, pues las cosas en la capital permanecen complejas. La tasa de positividad de las pruebas de diagnóstico para COVID-19 se mantiene constante. La situación de la ocupación de camas para UCI es del 97%. En las últimas semanas se reportó el máximo número de personas en lista de espera. Tuvimos alrededor de 168 personas esperando una cama para UCI y actualmente estamos en 125 personas. La mortalidad en exceso durante el mes de abril fue del 108%. En los días que va del mes de mayo se tiene más del 94% según los datos de la Secretaría de Salud. Por esta razón no se descarta un incremento de fallecidos al finalizar mayo, informó Javier Rosero. Bregadas del Ministerio de Salud junto a la Cruz Roja del Cantón Rumiñahu y al suroriente de Quito han tomado la iniciativa de inocular en casa a aquellas personas vulnerables que no pueden trasladarse a los puntos de vacunación. Esto con el fin de que no pierdan las dosis. Fabiola Moreano de 43 años tiene discapacidad física grave. Ha tenido cinco cirugías en la cabeza y debido a su condición le era complicado asistir a uno de los puntos de vacunación. Por ello una brigada del Ministerio de Salud junto a la Cruz Roja del Cantón Rumiñahu y al suroriente de Quito la visitó en su domicilio para ser inoculada. Súper rápido, gracias, que Dios les triplique, que sigan ayudando a la gente, que la vocación que tienen es muy linda. En su segunda dosis, sorprendida, agradecida y feliz, dice que la vacuna en casa le da un respiro de vida. Tranquila porque sé que por lo menos puedo abrazar a mis hermanos, obviamente con los cuidados respectivos, sin bajar la guardia, ¿no? Pero yo ya puedo irles a ver, por ejemplo, y eso ya te saco una sonrisa de la cara. Fabiola es parte de las personas vulnerables que han sido beneficiadas con esta iniciativa de vacuna en casa que busca ayudar a este grupo de la población que tiene dificultades para movilizarse debido a su condición con el fin de que no pierdan la vacuna. Este proceso, con el apoyo de la Cruz Roja de Sangolquí y el Ministerio de Salud, ya atiende a más de 200 personas con discapacidad, adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas. Tienen prioridad, obviamente, por su condición de estado de salud y anímico. ¿Cómo pueden acceder a este servicio? Pues un familiar puede acercarse a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE para solicitarlo, siempre y cuando se encuentre en estado de vulnerabilidad y tenga impedimentos para movilizarse. Con los documentos habilitantes, en este caso, si es una persona con discapacidad, al 50% presentar el carnet con nadie, respectivamente, o del Ministerio de Salud Pública, su respectiva cédula, llenar el formulario correspondiente y en 24 horas estaría ya generando la aplicación de la vacuna. En Quito informó Adriana Rojas. Voluntarios ecuatorianos que participan en un ensayo clínico de una vacuna de origen chino recibieron su tercera dosis para cumplir con el esquema de vacunación. El objetivo del proyecto es que el país pueda importar el fármaco. Los fabricantes tienen varias ofertas. Eduardo Ruiz es uno de los primeros ecuatorianos que recibió su tercera dosis de la vacuna china Sifivax. Él aceptó ser voluntario para un estudio clínico de fase 3 que se desarrolla en nuestro país. Muy positivo porque no he tenido ningún problema. Esa es la tercera dosis que me he puesto y es la final. El estudio inició el pasado mes de marzo y para comprobar la eficacia y seguridad de la vacuna, a los voluntarios se les aplica tres dosis que comprende el esquema de dosificación en un periodo de 60 días. Si me contagio, ¿cuánto me protege? Y que no caigan en severidad de la patología. Los ciudadanos que se vincularon al proyecto cumplieron con ciertos requisitos. Son monitoreados por un laboratorio privado y hasta el momento los efectos adversos han sido mínimos. Es la única vacuna con la que hemos tenido experiencia en un estudio clínico y es muy segura. Voluntarios, participantes, ninguno ha tenido un evento adverso serio a la fecha. Con estos resultados, asegura el gerente del laboratorio encargado del ensayo, está en manos de las autoridades a autorizar la importación de esta vacuna. Los fabricantes incluso tienen una oferta para Ecuador. Volumen de las vacunas que ha ofrecido el laboratorio, de al menos 20 millones de dosis, ofrecen a un precio preferencial y la transferencia de tecnología. Nadie más lo va a hacer. Son 5 mil ecuatorianos que participan en este ensayo clínico y está previsto que hasta finales de julio concluya la aplicación de la tercera dosis e inicie los procesos de investigación. Tenemos que hacer seguimiento de 14 meses, comenzar a analizar pronto y poder publicar y que se pueda aprobar esta vacuna por emergencia, que es lo que se necesita. Esta vacuna ya ha sido aprobada en varios países, informó Priscila Cadena. Atención, mediante su cuenta de Twitter, el ministro de Salud Camilo Salinas anunció que se detectó el primer caso de un paciente con la variante sudafricana en Tulcán. Se informó además que la vigilancia genómica muestra que el paciente no ha viajado al exterior y por ahora permanece en un hospital público. Según el funcionario, se realizó un cerco epidemiológico en el sitio para así evitar que el virus siga propagándose. Y desde el 21 de mayo, los centros de revisión técnica vehicular de Quito retoman sus horarios de atención de lunes a sábado. Las citas se podrán agendar en la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito de acuerdo al cronograma de calendarización. Los seis centros de revisión vehicular de Quito vuelven a brindar su servicio con normalidad. De acuerdo al cronograma de calendarización, los automotores con placa terminada en cuatro tienen plazo hasta finales de este mes para cumplir con el trámite. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 7 y 30 a 16 horas 30 y los sábados de 7 y 30 a 11 y 30 de la mañana. Para acceder a una cita debe tomar en cuenta lo siguiente. El único requisito es haber pagado todos los valores de matriculación y revisar en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito los valores por multas o citaciones pendientes. Una vez cancelados los valores, la cita previa la puede agendar en la página web www.amt.gov.es. Si el vehículo pasa al examen mecánico, la matriculación la puede realizar en el mismo centro o en el portal digital. Hacen clic en matriculación en línea, llenan un formulario. Nosotros a través del correo electrónico enviamos el permiso de circulación. A cada centro de revisión por día acuden 600 vehículos para cumplir con este trámite. Son varios los criterios ciudadanos sobre la atención que por la pandemia se habilitaron, nuevos espacios y protocolos. Esperé a que le hagan la revisión, todo fue ágil, sí, está muy bien. El servicio no ha mejorado de todo el tiempo que yo he pasado aquí. Desde el primero de febrero que inició el proceso, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha realizado más de 250 mil revisiones. Y de esta cifra han pasado 160 mil autos. Conductores que no cumplan con la calendarización serán multados. Son 25 dólares los que tienen que cancelar por no haber asistido y por no haber hecho el proceso. Hasta la fecha, 125 mil vehículos están matriculados en el Distrito Metropolitano de Quito, informó Priscila Cabena. Más adelante, amigos televidentes, varios migrantes venezolanos han llegado al país y ante la falta de recursos económicos, decenas de ellos ocupan los bajos de los pasos a desnivel. Los detalles al regresar de la pausa. Durante el día pululan por las calles, hacen cualquier cosa con tal de obtener dinero. Tienen claro lo que significa pasar varios días con el estómago vacío. La mayoría de los días no tenemos para comer. A veces eran las 5 de la tarde, mi hijo se lo habían comido mango. Ahora les contamos, amigos televidentes, que un hombre falleció y su pareja quedó herida tras recibir una ráfaga de disparos en la cooperativa Virgen del Cisne, ubicada junto al Cerro San Eduardo, oeste de la ciudad de Guayaquil. La policía investiga este nuevo caso de sicariato. Tiene tan solo 11 años y ya fue testigo del crimen de su familiar. Acompañaba al oxizo y a su pareja mientras consumían alimentos en este restaurante, ubicado en la cooperativa Virgen del Cisne, por el Cerro San Eduardo. El propietario del negocio se sorprendió al ver a los victimarios cumplir con tanta rapidez su objetivo. El negocio es de venta de chuz. Entonces, simplemente escuchamos las balas. Ahí me levanté y le alcanzé a ver al señor que ya estaba tirado en el piso. ¿Murió decontado o estaba herido? No, después de unos 15 minutos que estaba el señor agonizando porque todavía saltaba el cuerpo, se movía el señor. En casquillos habían como unos 15, como unos 15. La mujer fue impactada en su brazo por los sujetos que se movilizaban en una motocicleta y cometieron el asesinato al estilo sicariato. En el lugar se levantó nueve vainas percutidas. Esos son los números de disparos que tal vez tenga una persona. ¿La pareja no era del lugar? No, la información de los moradores de aquí dice que no la conocen, que no le han visto de este lugar a estas personas. En esta ambulancia estaba la señora, que tras ser atendida por los paramédicos, dio su versión de los hechos a la Policía Nacional. Ella se encuentra estable. Ahora las autoridades buscarán a los responsables del crimen, determinarán el móvil y a sus autores para ponerlos tras las rejas. Informó Maite Morán. La policía informó de la recuperación de insumos médicos robados en la madrugada por cuatro sujetos. En otro caso, varios sospechosos de estar implicados en el robo de una caja fuerte con una suma alta de dinero fueron detenidos. A la Policía Judicial del Distrito Metropolitano de Quito le llegó la denuncia del robo de una caja fuerte que era transportada por un vehículo blindado. El representante de la cooperativa de ahorros indicó que se llevaron 250 mil dólares. Agentes de la judicial lograron ubicar el blindado. En el robo estarían implicados aparentemente los guardias de seguridad de la compañía. Y ante esta alerta, dispusimos inmediatamente lo que corresponde al operativo cerrojo y enjambre de nuestros patrulleros. En otro caso, personal del servicio preventivo logró ubicar a los ocupantes de un vehículo. Presuntos protagonistas del robo a un camión que transportaba equipos médicos y quirúrgicos. La mercadería fue embarcada en el auto que se movilizaba. En flagrancia fueron ubicados por el sector del Tejar. Sin que notaran los conductores o el personal que estaba trasladando, habían procedido a romper las seguridades y a sustraerse varias cantidades de material quirúrgico. Cuatro sujetos fueron detenidos. Aparentemente se dirigían al sur de la ciudad, que ya tenían comprador para la mercadería robada. Pero los uniformados acabaron con el ilícito negocio. Varias herramientas como desarmadores, playos y elementos que son utilizados para poder abrir o estruchar tanto inmuebles como vehículos. Entre las evidencias de los insumos médicos, el vehículo que circulaba sin placas, los cuatro detenidos son ecuatorianos. Y extrañamente no registran antecedentes los principiantes como que pagaron el precio de la falta de experiencia. Y a responder por el accionar delictivo se fueron. Enquite informó. Iván Casamen. Un joven que fue apuñalado en el sector de la Loma de Puengasí, al sur de la urbe, perdió la vida a causa de una herida que comprometió órganos vitales. La policía investiga los autores del crimen y la identidad de una mujer que lo llevó a una casa de salud. Un hombre de entre 22 y 24 años de edad, quien habría estado herido por una agresión con arma blanca, tomó con urgencia un taxi para acudir al centro de salud de Chimbacalle. Desde Lomas de Puengasí, un ciudadano que ha pedido la colaboración de dos personas, indicándole que necesitaban que le trasladen a un centro de salud. Auxiliado por el conductor y acompañado por una mujer, una vez allí el joven recibió atención médica. En la revisión inicial, los doctores pudieron determinar que la víctima fue apuñalada en un costado de su cuerpo, herida que comprometió órganos vitales. En el momento de que le verifican el estado, uno de los galenos de esta casa de salud confirma que acababa de fallecer. Las autoridades presumen que el hoy obsciso pudo haber sido atacado, pues arribó a la casa de salud semidesnudo. Todavía desconocemos la identidad ya que el ciudadano únicamente se encuentra con una prenda de vestir, el pantalón de calentador, se encuentra dorso desnudo, sin zapatos. Se desconoce quién pudo ser y qué relación tenía la fémina que lo acompañaba, quién permaneció en el lugar hasta recibir la lamentable noticia de su fallecimiento. La ciudadana de sexo femenino, al momento que el galeno de turno de aquí del centro de salud ha informado que se encuentra sin signos vitales, se ha dado a la fuga. Sin mayores indicios sobre el crimen, la única certeza es que quien propinó el ataque acabó con una vida joven. La policía trabaja en las investigaciones que permitan esclarecer las causas e involucrados en este asesinato, que engluta a una familia en la capital, informó Paola Castillo. En una quebrada en el sector de Bellavista, equipos de la policía y fiscalía reanudaron la búsqueda de los restos de Juliana Campo Verde. La joven fue reportada como desaparecida en el 2012 y el responsable fue sentenciado por secuestro con resultado de muerte. Para los familiares y amigos de Juliana Campo Verde, la sentencia que recibe el pastor evangélico de 25 años de cárcel por el secuestro con resultado de muerte no es suficiente. La madre de la joven, que el día de la desaparición tenía 19 años de edad, indicó que seguirá en la lucha hasta cuando encuentren los restos de su hija. El hecho de que haya una persona sentenciada no significa que me hayan hecho justicia sin que me devuelvan a mi hija Juliana, no es justicia. La sala penal de la corte provincial, entre las medidas reparatorias, dispuso la búsqueda indefinida de los restos, cumpliendo con una orden judicial. Equipos especiales de la policía, ayudados con canes, reanudaron el trabajo en la parte baja de la quebrada en el sector de Bellavista, donde el sentenciado indicó que abandonó el cuerpo. Que se cumpla esta medida de reparación que tanto como madre anhelaba que se dé y que estas búsquedas ya empezaran con el fin de que den con el paradero de mi hija, que encuentren los restos de mi hija. Es la primera vez que se continúa con la búsqueda de los restos de una persona desaparecida, donde el culpable del hecho está sentenciado. El caso de Juliana Campo Verde marca un precedente histórico importante porque es la primera vez que llega un caso de desaparecidos a la justicia con una sentencia condenatoria. Y también es la primera vez que como medida de reparación integral se determina y se obliga al Estado a seguir buscando. A dos meses que se cumplan nueve años de la desaparición de Juliana, la esperanza se mantiene en sus allegados, principalmente en su madre, que los restos aparezcan. La joven fue vista por última vez el sábado 7 de julio del 2012, cuando salía de la iglesia evangélica. Y yo sigo sin mi hija Juliana, sigo a la espera de una justicia digna, sigo a la espera de que me entreguen los restos de mi hija para darle cristiana sepultura, para ponerlos en un lugar digno donde se merece estar. Con la esperanza bajo el brazo y la esperanza que encuentren los restos, siguieron el sendero infinito en busca de Juliana. En Quito informó Iván Casamen. La policía busca a los cuatro implicados en el asalto a un ciudadano, quien resultó herido de bala durante el forcejeo en un hecho ocurrido en el norte del puerto principal. La víctima había abordado un vehículo cuyo conductor en realidad no era un taxista, sino un delincuente. Por aire y por tierra en la cooperativa Juan Pablo II al norte de Guayaquil, la policía buscaba a los cuatro implicados de un robo con violencia perpetrado en este vehículo, cuyo chofer minutos antes se hizo pasar como taxista informal para coger una carrera. La víctima aborda el vehículo como taxi y procede a dirigirse a su domicilio. Entonces el conductor del vehículo taxi más adelante procede a embarcar a tres ciudadanos más, mismo que en el transcurso del camino le iban amedrentando. La víctima forcejea con los delincuentes y en ese momento el conductor pierde el control del vehículo. Y se impacte en el parter y contra la señalética que se encuentra ahí. Los presuntos infractores salen en precipitada carrera del vehículo. Entonces la víctima trata de aprender de sostener a uno de los presuntos infractores y proceden a darle dos disparos, mismos que aparentemente están en la pierna. Los antisociales huyeron, pero la policía intensifica la búsqueda. Los moradores de la cooperativa Juan Pablo II indican que la zona se ha vuelto muy insegura. El hecho que ocurrió ayer, justamente fue aquí en mi vivienda, los antisociales subieron, no sé cómo subieron, se han tirado, acá hay como un baldío, un baldío completo en el cual los ladrones, las culebras se meten y aquí no hay ayuda necesaria de nadie. Aquí la verdad se han robado en casas, se han metido aquí por las ventanas. Subieron por la ventana que han dejado abierta y le entraron, robaron un teléfono y un ala. La policía refuerza los controles en ese sector. Se está ya gestionando con la comunidad la entrega de un espacio para que funcione el UPC, en la cual va a estar personal constantemente en este lugar para precautelar la seguridad de los ciudadanos. Informó Roselena Vázcones. Pese a haber llegado a Guayaquil desde hace más de tres meses, varios migrantes venezolanos aún no logran conseguir un lugar para vivir. Ante la falta de recursos económicos, decenas de ellos ocupan los bajos de pasos a desnivel para descansar durante la noche. Afirman que la crítica situación de su país natal los obligó a buscar una mejor oportunidad de vida. Durante el día pululan por las calles de Guayaquil. Hacen cualquier cosa con tal de obtener dinero. Tienen claro lo que significa pasar varios días con el estómago vacío. Es lo que vivieron en su natal Venezuela. Y lo que los motivó a emprender una caminata constante, por más de dos meses hasta pisar suelo ecuatoriano. La mayoría de los días no teníamos para comer. A veces eran las cinco de la tarde, mi hijo se lo habían comido mango. Prácticamente era una situación de hambruna en Venezuela o no, de tomar la decisión de huir por sus hijos. Ella es Margaret, una madre de tres niños de nueve, siete y tres años de edad. Como miles de venezolanos, atravesaron peripecias, esperanzados en abandonar la extrema pobreza. Se han escuchado tantas historias de venezolanos que vienen por ahí, que niños se han caído de las mulas, que se han golpeado la cabeza, que han quedado muertos, se han congelado. ¿En algún momento te desesperaste? No, no sé, no sé, no, ¿por qué? Porque veo a mis hijos en esa situación. Ahora viven bajo este paso a desnivel, ubicado cerca de la terminal terrestre del puerto principal. Las madrugadas se la pasa en vela, cuidando a sus hijos. Solo en este espacio descansan 14 familias, todas de nacionalidad venezolana. En realidad intentan dormir, pues el ruido de los carros, el frío de la noche, la delincuencia y los roedores los acechan. Sin embargo no se quejan, pues se abrigan con el calor de los ecuatorianos que no dejan de ayudarlos, de una u otra manera. Hay gente que ayuda a uno, que vive en la comida. No es que uno sea una vida rico, pero al menos sí logra uno comerse sus tres cuartos de su vida. Estas madres no dejan de soñar con un mejor futuro. Quisiera realmente un lugar más seguro para los niños, que ellos continúen su educación y un empleo. Mientras tanto, Carlos Alberto juega conmigo, sin entender por su inocencia de niño, que su presente no debería ser así. Sin embargo, sonríe, pues en medio de la nada goza de lo más importante, el amor de su mamá y el cariño de sus hermanos. Informó Maite Morán. Se nos acabó el tiempo amigos, gracias por su compañía. Un abrazo grande.